Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Me llamo Orcio Meñaca y me podéis encontrar en Twitter en arroba Orcio Menaca o en mi página web también para ver mi trabajo fotográfico y contactad conmigo en www.orcioomenaca.com. Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente a lo que he hecho hasta ahora, quizás, aunque siempre relacionado con la fotografía. Estos días, con el cambio de portátil que he hecho, he pasado del MacBook Air al MacBook Pro Retina, por si no lo sabéis, al instalar Mavericks de cero e ir poniendo las aplicaciones que voy a usar en mis trabajos en diferentes eventos deportivos, me surgió la ocasión de volver a calibrar el portátil. Y bueno, a raíz de eso, ha surgido la idea de hacer este vídeo y explicar un poco lo poco que yo sé de este tema y si os puedo ayudar en algo y aclarar dudas y remarcar la importancia de lo que es la gestión de color, los perfiles y los espacios de color dentro de la fotografía, pues ya habré conseguido algo. La semana pasada, escuchando el podcast de Pasión Geek, también, Fer Cuesta, en Twitter, remarcó la importancia de calibrar un monitor y diréis, calibrar un monitor, pero ¿qué es calibrar un monitor? ¿para qué sirve? Yo cuando escuché la primera vez este concepto decía, bueno, eso es para frikis, menuda chorrada o eso se me escapa a mí y no creo que sea importante y lo veo ya muy de tiquismiquis, pero con el tiempo, a medida que te adentras en la fotografía, te das cuenta de la importancia que supone el tema del calibrado y los perfiles de color, porque cuanto más te metes y más inviertes en tu equipo y tiempo en las fotografías, te das cuenta de lo importante que es una buena gestión de color para que al fin y al cabo podamos conseguir unos resultados óptimos o acercarnos a lo que nosotros queremos. Para ello, existe el concepto de calibrar, ¿no? Y para calibrar el monitor tenemos que entender un poco lo que supone que son los perfiles de color y otros conceptos. Entonces, lo primero que quiero decir, ¿para qué es todo esto? ¿Por qué es importante esto? Pues, por ejemplo, yo me di cuenta de ello una vez, una de las pocas veces, y por desgracia que llevé a imprimir una fotografía a un laboratorio, porque generalmente, no nos engañemos, desde que tenemos las cámaras digitales, apenas la mayoría de los fotógrafos no pasamos a papel nuestro trabajo, muchas veces se quedan discos duros. Entonces, una vez, después de conseguir una foto que me gustaba bastante, concretamente en Playa Gris, una ola gigante y tal, quise imprimirla en un laboratorio. Entonces, yo edité la fotografía sin saber si el laboratorio, las máquinas de impresión, qué gama de color trabajaban esas máquinas, si era Adobe RGB, S-RGB, yo la edité y la envíe al laboratorio. Le dije a la tienda que la imprimiera en un tamaño concreto, y cuando fui a recibirla, ¿cuál fue mi sorpresa? Que lo que yo vi en ese papel impreso y lo que veía en el monitor, difería bastante una cosa de la otra. No tenía nada que ver, al fin y al cabo, veía unos colores totalmente diferentes a lo que veía en mi monitor. Entonces dije, ¿y esto por qué puede ser? Entonces, investigando en foros como Caborian y diferentes amigos, entre ellos David Jiménez o en Twitter Arguindar, podéis ver su web en www.arguindar.com, me explicó la importancia de calibrar el monitor y lo que supone los perfiles y el espacio de color. Entonces, vamos a ver. Lo primero de todo, ¿qué es? Un perfil de color es un conjunto de datos que caracteriza a un dispositivo. A ver, la mayoría de los perfiles de color, casi todos, se escriben en un formato de archivo que se llama ICC. ¿Dónde están esos, por ejemplo, vamos a hablar en este caso en Mac, dónde están esos perfiles de color? Si vamos a nuestro disco duro interno, vamos a librería, dentro de librería tenemos una carpeta que se llama Colorsync. Si entramos en Colorsync, tenemos otra carpeta que se llama Profiles. Dentro de Profiles, como veis, aquí están los perfiles de color de este Mac. Pues el blanco y negro, el blue y, como veis, todos tienen la extensión .icc. Yo tengo unos perfiles de color instalados que vienen del propio sistema operativo y luego otros que he ido instalando a través del programa Enicom y luego otros que he creado yo con un calibrador. Los perfiles de color, digamos que es una manera de mostrarnos lo que vemos en la pantalla. La forma en que interpreta la paleta de colores. Al fin y al cabo, las fotografías llevan color y eso hay que, de alguna manera, interpretarlo. Entonces, el trabajo empieza desde la cámara, por ejemplo, ¿vale? La cámara, las cámaras fotográficas que utilizamos, las reflex, la mayoría, tienen dos perfiles de color que yo sepa. Adobe RGB y Adobe SRGB. ¿Cuál es la diferencia? Los puristas y la mayoría, y bueno, los puristas y los datos están ahí, la gama Adobe RGB interpreta una gama mucho mayor de colores que RSGB y a la hora de trabajar la fotografía y a la hora de editarla es más importante tenerla en RGB porque la edición va a ser mucho más completa y de mejor calidad. Que pregunta, ¿lo notaríamos a nuestro ojo la diferencia entre uno y otro? Yo creo que no, pero yo siempre tengo mis cámaras reflex en Adobe RGB. Ahora, os explicaré, en este caso, en Nikon, dónde está esta opción en el menú de nuestras cámaras para que lo podáis configurar. Bueno, como os he dicho ahora mismo, vamos a ver en la cámara cómo cambiar el espacio de color y los diferentes perfiles que traen las cámaras, en este caso, las Nikon. Bueno, para ello vamos a ir al menú, al botón menú que tenemos aquí y en el menú, en la segunda opción, en el dibujito de la cámara, os ponéis y le dais al desplazador hacia la derecha, aquí. Y aquí, como podéis ver, hay una sección que pone espacio de color. Aquí tenemos Adobe RGB y sRGB. Yo os recomiendo usar RGB, por lo que luego os explicaré que la gama de color y la interpretación de la paleta es mucho mayor en RGB que en sRGB, a pesar de que la base de la paleta es casi la misma. Y después tenemos los perfiles de color, que en este caso Nikon los llama Picture Control, que están aquí. Un momentito. No. Que están aquí. Fijar, Picture Control. En este caso tenemos estándar, neutro, vivido, monocromo, retrato y paisaje. Estos vienen por defecto. También se pueden descargar algunos más de la Nikon D2X, que están en la página de Nikon, e instalárselos. Esto sirve sobre todo si usáis el programa de edición Capture NX2 de Nikon, os lo reconocerá en el RAW incrustado. Pero si no usáis el programa Nikon, pues usáis Photoshop, Capture One, Lightroom, eso no lo va a reconocer, con lo cual, a pesar de que Adobe tiene unos perfiles que se asemejen a ellos, no los deja igual. Entonces, pues aquí tenemos diferentes modos. Yo a veces uso el vivido, pero dentro del vivido, luego retoco la nitidez, le subo igual un poco la nitidez, le quito, en este caso habéis visto la saturación, se la quito porque se satura excesivamente, es demasiado irreal estos colores, incluso a veces le quito contraste, ¿vale? Le dando menos uno, entonces si le damos al botón OK, lo guardamos. Estos son un poco el espacio de color y el perfil de color en una Nikon. Ahora seguiremos con el vídeo y os explicaré las diferencias y las utilidades que tienen dichas utilidades. Hasta ahora. Después de ver cómo configurar los espacios, el perfil de color en la cámara, deciros que si vamos a Internet y buscamos las diferencias entre la gama Adobe RGB y SRGB, en esta página, por ejemplo, sin ir muy lejos, si buscáis en Google Adobe RGB versus RGB, en esta página podemos, por ejemplo, ver lo que es la diferencia de capacidad de reinterpretación de Adobe RGB y SRGB. En azul tenemos RGB y como veis, la base casi es la misma en SRGB y RGB, pero a medida que vamos subiendo, ese RGB se queda muy muy corto y Adobe RGB llega a un abanico mayor de color y de rango, ¿no? Luego, otra cosa importante es, claro, yo elijo Adobe RGB en la cámara y ahora tengo que ver qué perfiles de color tengo yo en mi ordenador y sobre todo, qué capacidad tiene mi monitor para interpretar esas escalas de colores. Porque, por ejemplo, desde el ordenador que estoy trabajando yo ahora, el iMac, los iMac no llegan a interpretar la escala Adobe RGB en un porcentaje muy alto. Para eso, yo tengo conectado un segundo monitor que interpreta la gama Adobe RGB en un 98-95% y lo edito mirando ese monitor. En este caso, Apple, a pesar de que sabe que la mayoría de sus clientes pueden ser fotógrafos, los iMac no han trabajado bien los monitores y no son lo ideal para fotografía ya de un alto rango o de una fotografía exigente. Entonces, sabiendo eso, que nuestro monitor es capaz de interpretar en la gama de colores, debemos de tener claro que tenemos que tener un perfil de color adecuado para que lo que hemos elegido en la cámara, luego en el monitor también se vea. Entonces, cuando trabajamos con una imagen en nuestro programa de edición, sea Photoshop, sea Lightroom, lo hacemos en un espacio de color determinado que tiene una gama más o menos amplia de colores, lo que hemos dicho, el sRGB y el sRGB. La información referente a ese espacio de color utilizado se encrusta en el archivo y sirve para que otros programas o dispositivos, sean máquinas de impresión, proyectores, puedan interpretar correctamente la imagen. Entonces, ¿dónde están esas configuraciones, por ejemplo, en nuestros programas de edición habituales? Por ejemplo, si vamos a Photoshop, en este caso, en edición, tenemos el tema de ajustes de color, ¿vale? Y como podéis ver, yo en espacio de trabajo tengo elegido Adobe RGB 1998, igual que en la cámara. Ahí, a la hora de abrir mis fotografías, que tengan el espacio de color exacto al perfil de color que he elegido en mi cámara. Importante, con lo cual, aquí tenemos la opción de configurar esto. En Lightroom, en Lightroom, usa un espacio de color diferente. Es el Adobe RGB. No, Adobe RGB, no. Pro RGB. La diferencia, no lo sé. Lightroom recomienda, en el caso de su programa, que usemos el Pro RGB. Entonces, a ver, vamos a abrir Lightroom y en Preferencias, como podéis ver, Profoto RGB, perdón. Viene por defecto Profoto RGB y aquí da una explicación de que es recomendada para conservar los detalles del color del rainbow. Entonces, yo lo tengo así y es como ahí uso, es lo que uso para el tema de edición en Lightroom. Luego ya habrá que ver, una vez elegido, o sea, teniendo claro lo que es importante tanto en la cámara como en la pantalla, luego, a la hora de exportar o terminar nuestro trabajo, qué es lo que vamos a hacer con ello. Si va a ser para web, por ejemplo, deciros que lo recomendable es tener las fotografías en el espacio de color sRGB. Ya que si lo importamos en RGB, la mayoría de navegadores, por no decir todos, nos dejarán unos colores planos y sin chicha, digamos. Entonces, para los trabajos en web y publicar nuestras fotos en web, siempre el espacio de color en sRGB. ¿Cómo lo haríamos? Pues si abrimos una foto en Photoshop, por ejemplo, arrastramos esta fotografía en Photoshop, que está, iríamos al menú edición, edición, convertir en perfil. Este espacio de origen es RGB, como yo lo tengo configurado. Entonces, lo pasaríamos a sRGB, elegiríamos este para publicar en web, ¿vale? Es muy importante esa diferenciación. Si lo vamos a imprimir a papel y sabemos que el laboratorio donde vamos a llevar la fotografía, las máquinas que utilizan, interpretan el RGB, lo dejaríamos en RGB. Eso siempre preguntarlo a la hora de imprimir la fotografía. Una vez explicado un poco esto y espero que os haya quedado claro, vamos a ir a lo importante, digamos. Que es lo que os he dicho antes, el calibrado del monitor. ¿Cómo se hace eso? Se puede hacer tanto por software como por hardware. En Mac, en su propio sistema operativo, en utilidades, tenemos una opción que se llama utilidad ColorSync. Que es para hacer una especie de calibración por software. Yo no uso esta opción. Yo para este tipo, para el uso que hago yo, yo lo hago por hardware. ¿Y cómo se hace por hardware? Lo primero de todo sería adquirir un calibrador. Yo tengo el, por ejemplo, el One Display Pro de X-Write. ¿Vale? Que ahora os voy a mostrar cómo es. Es este de aquí, que lo veis. ¿Vale? Este es el hardware que utilice yo para calibrar mis monitores. Es verdad que los monitores de Apple, tanto los portátiles como los iMac, no apenas tienen opciones para calibrarlos. Y no son lo mejor, digamos, para calibrar. Pero por lo menos para ver más o menos bien lo que tenemos, nos sirve. Este calibrador es un poco carillo, anda sobre los 200€. Pero yo me viene bien para el segundo monitor que uso para editar. ¿Vale? Entonces, con la calibración ideal es por hardware. Una vez explicado esto, vamos a ver lo que suponen los diferentes perfiles de color en el monitor. Los perfiles de color, ya os he dicho dónde están. ¿Y cómo cambiamos el perfil de color al ordenador? En este caso al Mac. Pues vamos a Preferencias del Sistema y si nos ponemos en Pantallas, tenemos Pantalla y luego una pestaña Color. Si le damos a Color, aquí vienen todos los perfiles de color que tengo instalados en mi ordenador. Ya os he dicho que al instalar el programa de Nikon Capture NX, ya me reinstaló un montón de perfiles de color de Nikon. Luego vienen los Adobe RGB, el de Apple, que suele venir, me parece, por defecto en este perfil. Y luego está el que tengo yo, que se llama iMac, que es un perfil de color que he creado con el software que trae el A1 Display Pro, el calibrador que os he enseñado ahora, y que lo tengo ahí guardado con el nombre de iMac. Yo la calibración la suelo hacer una vez al mes, o cada dos meses, más o menos. Entonces, ¿y esto es importante? Os preguntaréis. Pues os voy a demostrar que sí. ¿Por qué? Porque la cuestión es en qué influyen nuestras fotografías estos perfiles de color. Si nosotros, por ejemplo, a la fotografía que os he mostrado antes, le damos a la barra de espacio, nosotros la vemos de una forma. Y vosotros seguramente no la estaréis viendo igual que yo en vuestros monitores. Si yo voy a las preferencias, lo apartamos aquí para que no entorpezca la foto, yo tengo este perfil de color, que se llama iMac. Si elegimos Adobe RGB, mirad cómo cambian ya los rojos. Están como más pálidos, ¿vale? Mirad la diferencia entre el perfil que tengo yo y el perfil que da Adobe RGB. Y si, por ejemplo, elegimos el de Apple, que viene por defecto, vienen los colores mucho más saturados, mucho más contrastados, que es una manera, entre comillas, de engañar a la gente. Porque tú cuando ves un iMac encendido en una tienda, dices, ¡guau! ¿Cómo se ve? Pero esos colores no son la realidad. Digamos que es una interpretación exagerada. Entonces, mirad qué diferencia entre Apple RGB y iMac RGB. Al igual que podemos probar en los de Nikon, los diferentes perfiles de color de Nikon. ¿Veis la diferencia? Yo tengo creado uno, que igual no es el correcto y no está del todo bien. Pero yo es el que me creó el calibrador y es el que estoy usando. Dentro de poco volveré a calibrarlo y veré cómo queda. Esto es muy subjetivo. Para mí, ya os digo que es muy importante este tema. Al fin y al cabo, influye mucho en la calidad de nuestro trabajo. Y cuando llegas a cierto nivel y conocimientos en la fotografía, te vas a encontrar con este tema. Y esto, digamos, dicho vulgarmente, te va a rayar. Porque cuando tú estás trabajando y gastándote dinero en objetivos y en cámara, esto va a influir mucho. Y cuando no consigas y te diga alguien, pues yo veo tus fotos de tal color o las veo de tal forma. Y entonces te plantearás si es que te has equivocado en la edición o puede ser que esa persona tenga su monitor, no lo tenga calibrado y no esté bien. O tú no hayas calibrado bien o no estés haciendo una buena gestión de color en todo el proceso. Ya os digo que lo importante son los pasos. Son como tres pasos. En la cámara, qué perfil tienes. Los perfiles que tienes en el monitor. En qué espacio de trabajo trabajas en tu software. Y después, la finalidad que le vas a dar, para qué va a ser. Si va a ser para web, si va a ser para papel. Elegir la gama de colores a propiedad. Esto es un poco la primera parte de este vídeo. Y diréis, ¿y la segunda cuál es? En una segunda parte os mostraré cómo calibro yo mi monitor con el A1 Display Pro. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, una vez explicado todo esto, pasaremos a la segunda parte del vídeo. Si tenéis alguna duda, comentario o sugerencia, lo podéis dejar a pie de vídeo. Con esta explicación doy por terminado este primer vídeo sobre la gestión de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!